Cuba Información Con una brutal represión, la policía española trataba de impedir en Cataluña, el pasado 1 de octubre, un referéndum de autodeterminación. El presidente Mariano Rajoy había ordenado el envío de un barco completo con 12.000 agentes. El resultado, cerca de 900 personas heridas, varias de ellas graves. Las imágenes de los golpes a personas ancianas daban la vuelta al mundo, provocando el rechazo incluso de los medios corporativos internacionales. No así de los españoles, donde en tertulias y editoriales se justificaba o minimizaba la represión. Uno de los argumentos era comparar los heridos de Cataluña con los muertos en los incidentes de Venezuela ocurridos meses atrás. Un ejercicio de cinismo. Porque en Cataluña, la policía española remetió contra quienes, en actitud ejemplarmente pacífica, solo querían votar. En Venezuela, por el contrario, fueron los grupos de choque de la derecha opositora quienes atacaron de manera directa a la policía, empleando todo tipo de armas incendiarias y de fuego. La inmensa mayoría de muertes en aquel país fueron provocadas de manera directa por la violencia opositora. Mientras, varios agentes que actuaron en respuesta con violencia ilegítima y desproporcionada, hoy se encuentran presos a la espera de juicio. Los grupos opositores venezolanos llegaron a quemar vivas a más de 20 personas por ser o parecer chavistas. Pero la prensa española daba la vuelta a los hechos y los calificaba como represión. La pregunta es evidente. ¿Dónde escondían los cócteles Molotov, las pistolas, los morteros, las personas que pretendían votar en Cataluña? Estos medios españoles, en julio pasado, aplaudían y dedicaban portadas a un referéndum ilegal organizado por la oposición de Venezuela. Pero allí, lejos de ser impedido mano militari, el gobierno de Nicolás Maduro daba orden de permitirlo, incluso de protegerlo mediante la fuerza pública para evitar cualquier conato de violencia. Añadamos hoy a la violencia policial en Cataluña la detención, en los días previos, de 14 cargos públicos, el allanamiento de varias imprentas, el cierre de una decena de páginas web, la prohibición de varias conferencias y mítines. Ahora, señores del diario El País, de The New York Times, de la BBC, ¿quién es el dictador? ¿Nicolás Maduro o Mariano Rajoy?